ahora vamos a ver fred master en un bote de 30 mililitros a un 8% aroma en una base 50 pg 50 vg y más de un mes de maceración el fabricante nos dice que es bueno nos dice lo que yo digo el fabricante lo que quiso hacer es en esta versión 1 es un estilo un reza hasta ir a una versión al reza hasta el de ted juiz nos indica el fabricante que este aroma está compuesto de frutos rojos y mora y nos recomienda entre un 10 y un 15 por ciento de aroma yo lo tengo aquí vamos a verlo es un aroma que lo que más predomina son los frutos rojos los frutos rojos en este aroma predomina muchísimo luego de fondo lo que notas es el sabor de las moras y en medio lo que notas es un sabor a uva negra es un aroma bastante dulce no tiene nada de frescor y si notas pero muy casi 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 que no no se nota un toque de anís pero es un ya digo no se nota casi nada y es un aroma que es bueno una versión más de todas las que hay de los reza hasta el de de ted y vamos no es malo en diferencia con la versión 3 de este mismo aroma la versión 3 llevaba si no recuerdo mal eucalipto dulce y llevaba también frutos rojos no llevaba moras pero si llevaba lo que son las uvas negras y además lleva un poquito de mentol este es uva negra moras el toque ese que me da de anís que casi no 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 lo no lo notas y los frutos rojos y punto y bueno pues es un aroma más no un aroma más que si os gusta el refrescante este o va a gustar este ya te digo es por eso tanto este como el revolution como o sea el freno hacer revolución como la versión 3 del freno master son diferentes versiones pero emulan o o versionan aún crezaste